¡Qué viva! Habíamos imágenes de ese Palacio de Gobierno, pero ahí nada más, en la Plaza de Armas de Lima, también se vive una fiesta nacional, ¿no? Confluyen en el centro de la capital, Patricia, peruanos de diferentes ciudades, pero también extranjeros. Ahí estamos con Alex Vigo y con todo el puror que se vive ya en horas de la tarde. Alex, ¿cómo está el ambiente? Cuéntanos. Adelante. Nicolás, Patricia, muy buenas tardes. Como ustedes lo han indicado, ya se vive un ambiente. Esta pese a que el encuentro decisivo entre Perú y Nueva Zelanda todavía es después de las 9 de la noche, aquí en la Plaza de Armas ya hay un grupo de gente que está concentrada ya y celebrando. Vemos aquí que se ha preparado todo un programa para que el público que no logró obtener sus entradas pueda seguir paso a paso el encuentro futbolístico en tres pantallas gigantes que se han instalado en la Plaza de Armas de Lima. Y para entretenerse mientras las horas de espera hay danzas preparadas, danzas de la costa, folclor de la sierra y de la selva de nuestro país, así como también van a estar presentes grupos de salsa, según nos han informado, grupos de rock y de hip hop, para que en el transcurso de la tarde pueda hacer que la espera sea amena. Se espera que miles de personas puedan acudir a la Plaza de Armas de Lima para seguir paso a paso este encuentro tan trascendental que de vencer Perú puede ir al Mundial, obtener un cupo para Rusia 2018. Vamos a conversar rápidamente con el público que ya planea estar aquí varias horas para poder seguir paso a paso este trascendental partido. ¿Desde dónde vienes tú? De San Juan de Ligancho. ¿Te vas a quedar hasta...? Me quedo hasta la noche, hasta ver el partido. Hoy gana Perú. Goles de Cueva. Vamos a Perú. Hoy ganamos. ¿Vas a dar un score? 2-1. 2-1. Goles de Cueva. Goles de Cueva y de Oreja. ¿De dónde vienes tú? De Ligancho. ¿Te animas a dar un score para el encuentro? ¿Cuánto queda? 2-0, 2-0. ¿Cuál es de quién? De Flores y de Farfán. ¿Y tú de dónde vienes? ¿No has ido al colegio? De Juan de Ligancho. ¿No has ido al colegio? Sí. Ah, ya saliste de la clase. ¿Quién gana, Perú o Nueva Zelanda? Perú. Perú. ¿Cuánto gana? 2-0. A ver, muéstranos lo que te has hecho aquí. Un diseño se ha hecho, un corte de cabello especial para el día de hoy, esperando que Perú pueda vencer en este encuentro tan decisivo. Se dice que es el encuentro futbolístico de nuestra selección más importante en los últimos 30 años. Pues, estamos a solo un paso del Mundial Rusia 2018. La invitación está hecha entonces, Nicolás, Patricia, para el público en general pueda llegar a la Plaza de Armas de Lima para seguir paso a paso este encuentro decisivo de Perú ante Nueva Zelanda. Adelante con ustedes. Gracias, Alex. Hay pantallas gigantes, hay ambiente, hay hinchas, no falta nada. Solo faltan los goles. Hay una camiseta gigante, ¿no? En el Palacio Municipal, efectivamente. Solo falta que se juegue el partido, que lo ganemos, que volamos a un Mundial. Y...